Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcial. Aquí os traemos la renovación del sistema Terra. Soy consciente de que están saliendo sistemas nuevos, de los que todavía no hemos hablado nunca, pero creo que visto lo visto y la evolución del juego es más importante hacer una actualización de lo que ya teníamos de los sistemas más próximos que veremos in-game. Así que bueno, sin enrollarme más, empecemos. Terra, bueno, como bien sabéis, y si no lo sabéis ya os lo digo yo, es lo más parecido que hay en todo el imperio, en toda la UE, a la Tierra. Los partidarios de la Tierra pues te van a discutir, te van a decir, eh no, la Tierra siempre es mejor, tal, pero en verdad las cosas como son. Terra pues es otra gran capital del imperio de la UE. Además que es que es tan importante que Terra es el único sistema de la UE que lleva el nombre del planeta capital en lugar del nombre de su estrella, que sería Terra Nova. ¿Y por qué es tan importante Terra a día de hoy? Pues porque desde su descubrimiento y posterior exploración en el año 2516, pues Terra no ha parado de crecer tanto en popularidad e influencia. Y bueno, vamos a rebobinar todavía un poquito más en el tiempo, ya que bueno, en el año 2508 fue la primera vez que se transitó este sistema. Se le denominó 342A como nombre inicial y fue parte del proyecto Far Star. Cuando los primeros datos de los escáneres de esas naves que visitaban el sistema dieron sus frutos, pues se recogió los datos de que el tercer planeta de este sistema se encontraba en la mismísima banda o franja verde de su estrella y que se trataba de una tierra, una segunda tierra, una prima hermana, exuberante, lleno de bosque, lleno de vida, recursos naturales, etc. Es por consiguiente que el planeta rápidamente pues se quiso colonizar y también fue apodado rápidamente con el nombre de Terra por el equipo de descubrimiento inicial. Pronto ese nombre se le aplicaría todo el sistema. Esto pues capturó la imaginación de la por aquel entonces une por su asombrosa similitud con una tierra intacta. Todo el mundo, tanto los colonos como las megacorporaciones, estaban ansiosos por reclamar su propia parte de este nuevo mundo. Bueno y si esto fuera poco, para más inri y agregando aún más intriga a este planeta, a Terra, pues resulta que poco después de que empezara la colonización del mismo, descubrieron unas ruinas de piedra enormes que daban a entender que claramente hubo vida inteligente. Esto supuso pues el misterio arqueológico más debatido de toda nuestra era. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros habitantes del sistema descubrieran que Terra pues fue doblemente bendecida. No sólo tenía un mundo ideal para los humanos, sino que el sistema abundaba en puntos de salto. O sea, aún más interés por el sistema. Hasta ahora se han trazado siete puntos de saltos y los científicos pues tienen grandes esperanzas de que pronto se podrá encontrar un octavo. En cuatro siglos, debido a su red de salto y la ubicación que tiene, pues Terra se ha convertido en un centro masivo para el comercio, la cultura, la política y todo lo demás. Y es por ello que Terra es tan importante para la actual UEE. Como dato también podremos decir que este fue el duodécimo planeta colonizado por el imperio y que también los abundantes recursos de este mundo, que también han sido cultivados cuidadosamente para no afectar al medio ambiente, han impulsado el programa de expansión oriental del imperio. Bueno, dejando esto un poquito, esta introducción atrás, vamos a empezar a hablar, como siempre hacemos, de los planetitas o de los cuerpos celestes uno por uno. Empezaremos por la estrella y es que resulta que la estrella también es igual que el Sol. Es una del tipo G que se encuentra en la secuencia principal, es decir, que se encuentra quemando hidrógeno, como bien sabéis. En el sistema Terra, y a diferencia del sistema solar nuestro, el sistema Sol, los planetas exteriores, que suelen ser gaseosos, no se formaron y es por ello que contamos con solamente cuatro planetas rocosos. Así que bueno, empecemos por Terra 1, denominado con el nombre de Aero. Aero se trata de un mundo duro y rocoso y que está muy muy cerca de su estrella, Terra Nova. Aunque rico en muchos minerales, los intentos de, bueno, de extraerlos, de explotar este planeta, pues no han tenido mucho éxito debido a que, bueno, allí existen temperaturas muy altas, muy extremas, y además su periodo orbital serían el equivalente a 95 días de la Tierra. Por consecuencia, Aero es un mesoplaneta, que es rico en depósitos minerales, pero su clima es demasiado duro para hacer nada. Pasamos a hablar de Terra 2, conocido por Pike, Pique. Resulta que ahí, en Pike, pues ha sido muy diferente a Aero, ya que, bueno, los esfuerzos mineros en Pike ha hecho que, bueno, se haga una obra maestra de la ingeniería humana. El planeta que es rico en minerales, pues tiene toda la superficie salpicada de puestos mineros y refinerías que han sido esencialmente para impulsar la expansión de Terra. La verdad que Pike era tan goloso que la falta de una atmósfera no impidió a los grandes magnates realizar toda esta cadena de explotación dentro de este planeta. Y ahora sí que sí, pasaríamos a lo que es Terra 3, que es la joya de este sistema, conocido como el propio sistema, Terra. La ciudad capital de Terra se conoce con el nombre de Prime, y bueno, es la hermosa ciudad que siempre vemos en las fotos, en esta foto típica de Terra, que os la dejo aquí en pantalla. Se trata de, pues eso, una hermosa megaciudad junto a la bahía. Como podemos ver en la imagen, aquí hay un contraste bastante grande con las metrópolis de la Tierra, ya que todo Prime fue planeado por los colonos originales para que se llegase a un equilibrio mucho mayor entre la naturaleza y la civilización que se encuentra en el mundo natal de una humanidad. A diferencia de muchas ciudades, el principal puerto espacial de Prime está ubicado lejos de la ciudad para reducir la contaminación y la congestión del aire. En otras palabras, que si tienes asma o algún problema respiratorio, pues venir aquí a respirar un poquito de aire fresco mientras disfrutas de la tecnología y las comodidades de una gran ciudad, pues es todo un acierto. Para poder moverte dentro de la ciudad, dispones de un monorraíl que lleva a los visitantes hacia y desde las dos regiones principales de esta ciudad, el brillante centro y la zona residencial conocida coloquialmente como The Black, el bloque. Esta zona residencial, The Black, pues fue construido a partir de prefabricados coloniales originales y es considerado por muchos en Prime como una monstruosidad, pero es que resulta que han habido fuertes resistencias por partes de quienes viven en aquel vecindario contra una modernización. Así que así se quedan. La segunda ciudad más grande de toda tierra es Quasi. Es está ubicada en el hemisferio sur, que es más frío, y también está construida, digamos, muy cerquita o pegado a las masivas ruinas que, bueno, que ya hemos dicho que descubrieron, ¿no? Por consiguiente, Quasi se considera un destino turístico más importante que Prime, ya que puedes ir y visitar las ruinas y todo lo demás, ¿no? Aunque, bueno, también hay que remarcar que varias corporaciones operan por aquella zona. Pasamos a hablar de una tercera ciudad, que es New Austin, que es otro punto de colonización inicial. Está tan cerca de convertirse en una ciudad industrial como lo está Terra, ya que, bueno, allí se ubica un gran parque empresarial. Y resulta que es que New Austin es el hogar de corporaciones como, por ejemplo, podría ser Origins Jumpwork y la sede principal de la Liga Territorial de Satavall. La verdad es que vivir en New Austin es más barato que vivir en Prime, ya que Prime es capital y New Austin no, como es lógico, ¿no? La parte central de esta ciudad se conoce como The Old Hall, es decir, el viejo salón, ¿no? O algo así. Y bueno, es una antigua área de reunión de la hermandad de mineros, que ahora está poblada por propietarios de fábricas, pilotos y transportistas. Bueno, pasamos ahora a hablar de Terra 4, que es el último planeta, ¿no? El más alejado de la estrella. Pero eso sí, en el borde de la Franja Verde, conocido por el nombre de Heng o Yeng. Yeng, pues es el gran olvidado, ya que es muy común pasar por alto el hecho de que se trata del mundo hermano de Terra. Yeng también está habitado. Este planeta que es más pequeño es el más externo del sistema, como ya hemos dicho, ¿no? Fue terraformado aproximadamente un siglo después del asentamiento inicial de Terra, consistiendo principalmente en bases militares, administración imperial, viviendas y bueno. El planeta está bien poblado, aunque los habitantes son casi exclusivamente trabajadores del gobierno, es decir, funcionarios. A pesar del gran número de intentos para que Yeng tenga algún tipo de representación del Senado, pues no ha tenido éxito. Los opositores, pues citan que cualquier supervisión burocrática, digamos adicional, podría ser contradictoria con los intereses existentes del imperio allí. Pero los activistas pro-Terra creen que el Senado es reticente a otorgar más influencia política al sistema Terra. No obstante, Terra 4, o Yeng, es un importante centro político y militar responsable de supervisar las misiones diplomáticas y los despliegues militares para este y los sistemas circundantes. Bueno, dando por concluido el último planeta, queda decir que la advertencia para los viajeros es que se tenga especial atención a todas las normas de tránsito, sobre todo las que estén relacionadas con las tres grandes estaciones militares y de seguridad del sistema. No vaya a ser que, por un error, pues salgas mal parado. Es el resumen. Rumores de Terra. Nuestra única esperanza de paz, nuestra única oportunidad de crear el futuro que nuestros hijos y hijos de nuestros hijos merecen es buscar la independencia de los terranos. Gobernador Asan Kieren, discurso de reunión política del 12 de marzo de 2638. Todos pueden hablar sobre los mejores restaurantes que puedes visitar en Prime, pero no hay muchos en Terra que puedan acercarse al sabor de un Pirozki caliente comprado directamente de un vendedor ambulante cuando sale el sol sobre New Austin. Eso, amigo mío, es una comida que nunca olvidarás. Senador Kelos Alberbar, revista Horizon, julio de 2942. Bueno, y después de haber hecho el gil***s un rato con vosotros, vamos a hablar de los puntos de salto de este sistema y ya damos por finalizado este vídeo. Pues nada, los puntos de salto que vamos a poder encontrar en Terra son muy importantes, ya que, como podéis ver, podemos ir directamente desde Stanton, el sistema que ya tenemos, a Terra. Cuando pongan Pyro podremos también saltar directamente desde Pyro a Terra. Y también podremos ir a Magnus, Adrian, Ghost, Taranis, que me recuerda al desierto del WoW o a Tayac. Vamos, que por pocos no son. Así que, bueno, señores, con esto sí que sí hemos terminado ya con este sistema. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues como siempre, dejarme un like, un comentario, suscribirse al canal para seguir viendo sistemas y otro tipo de información y todo lo demás. Bueno, ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis nuestros enlaces de referidos para empezar el juego con 5.000 créditos más. Sin más, chicos, nos despedimos, se despide Ciudadano Martial, nos vemos en el universo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!